¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén dando lo mejor el día de hoy raso. Hoy es 26 de agosto y podamos empezar con tu dosis de la información. Número 1, gracias a toda la gente que estuvo pendiente, sí, ya estamos lejos, fuera de Madeira. Pudimos escapar de esa isla a la cual se estaba quemando. Mucha gente como que esperaba que yo me muriera quemado ahí. Pero, marica, la hierba mala nunca muere. Aquí seguimos y, pues, a como va la ciencia y la tecnología, voy a ser inmortal. ¡Ni modo! Vamos a empezar con tu dosis de la información. Gracias a toda la gente que estuvo pendiente, en este momento nos encontramos en Madrid. Y apenas tengamos oportunidad, tomaremos un vuelo a la zona horaria que me corresponde. Nada más, para no estar grabando en una hora curiosa en las Europas. Nada más. Madrid está bonito, pero, pues, extraño los taquitos. Vamos a empezar con tu dosis de la información. Tenemos que empezar con noticias que vienen desde México, ya que se viene la dictadura. Ahora sí, se viene duro este pedo. ¿Qué es lo que sucedió? Raza, no estoy hablando de la casa de los famosos, estoy hablando de la vida. Estoy hablando de lo que está pasando en este país. Este fin de semana sucedió una locura en México y no se está hablando lo suficiente. Lo cual está un poquito preocupante. Obviamente nosotros vamos a hablar de esto con bolitas y palitos, explicarlo de la forma más sencilla posible. Pero tenemos que hablar sobre lo que acaba de pasar en México. Y no sé por qué el presidente de la República está haciendo estos cambios justo antes de irse. Como que quiere tronar una bomba antes de irse y ver qué pasa desde lejos. Pero, ¿qué es lo que acaba de suceder? Bueno, se acaban de aprobar reformas que implican la desaparición de órganos autónomos. Como el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica. Y el CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estos órganos son vistos como contrapesos al poder ejecutivo. Y su eliminación o modificación se interpreta como una concentración de poder. En pocas palabras, como dijo Molotov alguna vez, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. En 1996 dijeron esa mamada y hasta el día de hoy sigue vigente. Si le das más poder al poder. Bueno, esto se ve como una concentración de poder. Parece que el poder ejecutivo, presidencia, quiere mover cosas, quiere joderse a los otros poderes. Y no nada más eso, sino que quiere eliminar a los órganos autónomos que lo están revisando. Pregunta de el día de hoy. Y es bien fácil. Y no importa si eres de izquierda, derecha o donde sea. Pregunta de el día de hoy. ¿A quién le estorba un organismo de transparencia? ¿Quién? ¿A quién le va a estorbar un organismo que muestra todos los contratos y que es transparente y que muestra todo lo que estás haciendo? ¿A quién le va a estorbar eso? ¿Sabes cuál es la respuesta? Al corrupto. ¿A quién más? Al corrupto le va a molestar la transparencia. Al criminal le va a molestar que se esté mostrando todo lo que está sucediendo. Obviamente. Para explicarlo todavía más en bolitas y palitos, pues te recomendaría una serie en Netflix. Que es, estos datos lo están explicando bastante bien. En Netflix. Nada más. O sea, para que todos podamos entender qué es lo que está pasando en este momento en México. Y por qué está, pues, bastante curioso. Hay una serie que se llama ¿Cómo convertirse en tirano? Así es. Y en una cantidad de episodios te muestran cómo es que los tiranos llegaron al poder. Está muy buena esa serie. La recomiendo mucho. Pero te explican cómo estas personas, una vez que llegan al poder, eliminan a todo aquel que lo pueda derrocar. Todo aquel que lo pueda tumbar. Entre esas cosas, pues son estos organismos autónomos a los que se supone que el gobierno no tiene control. Bueno, eliminas al organismo autónomo, eliminas al que checa las elecciones, eliminas al que te está criticando, eliminas todo esto. Y así es como te mantienes en el poder por tiempo indefinido hasta que te mueras. Está pasando en Venezuela, llegó a pasar en China, llegó a pasar en Rusia, llegó a pasar en un montón de lugares de forma histórica. Entonces, sí, o sea, para entender un poquito más qué es lo que está pasando, te recomiendo la serie de ¿Cómo convertirse en tiranos? Y pues podríamos ir con la noticia que salió el día de hoy relacionado con esto. El INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bueno, ellos están insistiendo en un diálogo para que esto se modifique. No me elimines el INAI. Si quieres, lo modificamos. ¿Crees que estamos gastando mucho dinero? Perfecto. Pues lo modificamos tantito. Y sí, se puede recortar aquí y acá. Y va, este güey puede igual y no tener una secretaria. Pero el INAI está insistiendo en lo podemos modificar, pero si lo eliminas, te estás convirtiendo en tirano. Y aparte, tú ya te vas. O sea, la persona que viene es Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que también nos interesa un montón cuál va a ser la respuesta de Claudia Sheinbaum. Y ella en este momento no puede decir el anterior estaba loco, porque el anterior es quien la puso ahí, ¿sabes? Entonces, también va a estar bien interesante ver qué es lo que hace Claudia Sheinbaum con todo esto. Pero, oye, ya estás jodiendo con el Poder Judicial, ya estás jodiendo con los organismos autónomos. México está coqueteando con la dictadura, está coqueteando con la tiranía y qué preocupante. Pero, hey, ¿qué es lo que opinas? Al respecto de la pregunta del día de hoy, y es bien fácil de contestar, ¿a quién le va a estorbar un organismo de transparencia? ¿A quién? ¿A ti te estorba? ¿Que todos sepamos en qué está gastando el dinero el gobierno? ¿A mí me estorba? ¿Que todos sepamos en qué se están gastando el dinero los impuestos? Claro que no. No nos estorba. De hecho, tenemos que saber en qué se está gastando. ¿A quién le estorba? Al que está usando ese dinero para tonterías. Para la empresa del compa y del amigo y de la esposa y del primo y del hermano. Pero, hey, ¿qué es lo que opinas al respecto? Esas son noticias que vienen desde México. Es una noticia la cual hasta este momento se sigue desarrollando. Y conforme tengamos más información, se las estaremos mostrando por acá. Pero te recomiendo mucho la serie Cómo se convirtieron en tiranos. O Cómo convertirse en tirano. Es una locura. Y literalmente, ponte a verla. Muchas de esas cosas que hicieron estos tiranos. Por alguna razón, están pasando, faltando cuatro semanas para que se vaya Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué? ¿Por? ¿Para? Chao. Bye. Es momento de shamebaum. Por favor, no nos defraudes, Claudia. Pero bueno. Bye. Vamos con noticias que vienen desde el espacio. Ya que hay dos seres humanos en este momento atorados en el espacio. Y tenemos que hablar de esto. Sunita Williams y Barry Wilmer. Bueno, ellos son dos astronautas. Obviamente, están perfectamente bien entrenados. Ellos fueron a la Estación Especial Internacional a una misión de una semana. Ellos iban a estar en el espacio una semana. Y fueron con una de las cápsulas de Boeing. ¿No? Esta empresa que hace aviones y que hace todo tipo de cosas. Bueno, parece que a la hora de estacionarse en la Estación Especial Internacional. Varias cosas en esta cápsula empezaron a fallar. Parece que hubo varios cartuchos. Varias cosas que estaban adentro de esta capsulita. Empezaron a fallar. Y se acaban de dar cuenta que no es seguro que esta cápsula regrese a la Tierra. No es seguro que cuando esta cápsula intenta regresar a la Tierra. Pues no termine explotando. Entonces, la NASA dice, no te subas a la cápsula de Boeing. La NASA está diciendo, no te puedes subir a la capsulita. Tienes que tirar esa capsulita a la basura. O sea, la van a aventar a la Tierra o la van a aventar al espacio. Y están diciendo, ahorita te mandamos otra capsulita. Y los astronautas preguntan, va, ¿en cuánto tiempo llega la otra capsulita? Porque me dijiste que esto era una misión de una semana. Híjoles, carnal. La cosa es que no hay capsulitas. Y el que puede hacer capsulitas lo más rápido posible es un señor que se llama Elon Musk con una empresa que se llama SpaceX. En este momento ya se revisó con la estación espacial de los chinos y que si los rusos saben o alguien, nadie tiene en este momento capsulitas. Quien puede en este momento hacer una capsulita lo más rápido posible y mandarla a la estación espacial internacional es SpaceX. Y parece que la NASA acaba de anunciar que van a colaborar con SpaceX para mandar una capsulita. Cosa que ya ha sucedido. Ya se han conectado estas cápsulas de SpaceX. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. La cosa es que lo que tenía que ser una misión de una semana parece que se acaba de convertir en una misión de ocho meses. Hasta el próximo año, estos astronautas van a poder salir de esa estación espacial internacional. Y hasta entonces están atorados por ocho meses dándole vueltas a la Tierra. Y ellos en este momento lo que tienen que hacer es mantener una actitud positiva y empezar a hacer ejercicio. Hay cosas para hacer ejercicio en el espacio. La cosa con el espacio y los humanos es que no podemos estar mucho tiempo flotando en el espacio porque se te atrofian los músculos y se te olvida caminar. O sea, una vez que los astronautas que han pasado mucho tiempo en el espacio regresan a la Tierra, se les olvida caminar. ¿Por qué? Porque resulta que la gravedad está muy fuerte y tus músculos no tienen esa fuerza para vivir en este planeta. Nosotros tenemos la fuerza para pararnos y caminar porque crecimos y nacimos en este planeta. Pero esta gravedad pues no es lo mismo a la gravedad que tienes en el espacio. Entonces llegó a pasar con astronautas rusos, llegó a pasar con varios astronautas que regresaban a la Tierra después de mucho tiempo en el espacio y se les olvidó caminar. O sea, sus músculos ya no sabían y tenían que pasar por un proceso de rehabilitación para poder ajustarse otra vez a la gravedad de este planeta. Y seguramente es lo que les va a terminar pasando a estos dos astronautas, Sunita Williams y Barry Wilmer, que ambos están en sus 61 y 58 años. Habrá que ver qué es lo que pasa y habrá que ver si este Elon Musk se vuelve el héroe del próximo año y logra rescatar a estas dos personas que están atoradas en el espacio. ¡Wow! ¡Nada más! ¡Oh! Vienen desde la Ciudad de México y el día de ayer fue el maratón de la Ciudad de México y muy seguramente como hace un año estaremos viendo estos tracks de gente que fue al maratón de la Ciudad de México e hizo trampa. Muy seguramente estarán apareciendo estos chips en donde hubo gente que se saltó. Se salta los medidores, se salta a ciertos lugares, lo cual pues no está chido. O sea, no es como que estás compitiendo para ganar el maratón, estás compitiendo para completar un maratón por ti. Acaba de suceder el maratón de la Ciudad de México y lamentablemente el video que se hizo viral de este hermoso maratón es... Hay una sección en donde hay gente que está en silla de ruedas de forma competitiva y ellos pues tienen que terminar el maratón. Esta sección parece que ellos avanzan antes o después, pero es su propia carrera durante todo el tramo del maratón. Bueno, lamentablemente el competidor que estaba ganando pasó por un bache, se le tronó la llantita y se terminó cayendo para cuando se vuelve a parar y vuelve a intentar retomar el curso. Su llanta ya estaba ponchada y la silla de ruedas ya no podía avanzar y se le acabó su carrera por un bache. Se le acabó la carrera por parece que una de esas tapas en la calle que están como mal acomodadas. Obviamente la Ciudad de México tiene un montón de retos como ciudad, ¿sabes? A veces hay sismos, llueve un montón, es bien difícil que la calle esté planita, pero sí se puede. O sea, sí se puede hacer que la calle esté planita y que no tenga baches. Lo vemos en otras partes del mundo. Entonces, si en otras partes del mundo pueden hacer que la calle esté planita y sin baches y sin tonterías, ¿por qué en México parece que nos cuesta tanto tener calles planitas y sin baches y sin tonterías? Lamentablemente vimos este video de este competidor en silla de ruedas que se le terminó acabando su carrera porque la calle no está bien hecha y pues estaría bueno pues nada más arreglar eso al menos para los próximos los próximos maratones. De güey, pavimentemos correctamente esa sección, ¿sabes? Y no, no es imposible. No, no es difícil. No, no es un super reto y no, no está bien caro. Pasa en otras partes del mundo. Donde tú estás viendo en otras partes del mundo que la tapita de drenaje está al ras y ni te das cuenta que estás pisando drenaje o estás pisando pavimento. Nada más. Sí se puede. Sí se puede hacer correctamente. Tenemos ingenieros para hacerlo. ¿Qué pasó de este lado, papá? Nada más. ¡Ay, damas y caeros! Vamos con noticias que vienen desde Guadalajara ya que tenemos una lady. Hace como 3, 4 años que no hablamos de una lady o un lord. Tenemos el caso de Lady Cucaracha. Jesucristo nuestro Señor qué pesadilla. ¿Cómo me dan miedo las cucarachas? Especialmente las que vuelan. O sea, todas, güey. Todas las cucarachas en cualquier momento pueden emprender un vuelo e ir hacia tu cara. Todas. Pero bueno, tenemos el caso de Lady Cucaracha. Este fin de semana se hizo viral el caso de una mujer que fue a un restaurante que estuvo pidiendo un chingo de comida y antes de que llegue la cuenta, antes de pagar, ella decidió sacar de su bolsa una cucaracha. La mete, parece que es como una pasta, la mete entre la comida y la hace de ¡Ay, no! Como si hubiera aparecido una cucaracha en el plato. Obviamente, al restaurante pues no les cobraron la cuenta, dejaron que se fueran, ellos hicieron los muy indignados, pero el restaurante se pone a revisar porque es un problema de salubridad, ¿sabes? Se hace público que apareció una cucaracha en un platillo te clausuran, güey. Es salubridad. Tienes que pasar por un montón de permisos, un montón de cosas para poder tener un restaurante y te pueden quitar los permisos. Obviamente, revisan las cámaras y se dan cuenta que esta mujer, ella solita insertó, ella solita intentó sabotear el platillo del restaurante y esto es ilegal por un montón de razones. Aparte de que se fue sin pagar la cuenta, o sea, contaminar el platillo y aparte mentir sobre un negocio para intentar jodértelos, es ilegal. No sé cuál sea el castigo, pero claramente tiene que haber un castigo ejemplar para esta persona. El restaurante dio a conocer este video y está diciendo ayúdenme a encontrarla. Parece que ya salieron una que otra fotografía, pero qué fea forma de vivir. Nada más, o sea, paga tu cuenta, o sea, ve, ten tu día familiar, pásala bien, pero pues nada más paga la cuenta y si, oye, es que me sale muy cara la cuenta y no me alcanza, bueno, una vez cada tanto, no tiene que ser cada fin de semana ir a un restaurante, ¿sabes? Pero no andas con una cucaracha en el bolsillo para no tener que pagar, ¿sabes? Si no a la próxima, pues yo voy a ir a la tienda de Apple y voy a poner una cucaracha en un iPhone y voy a decir ay no, me lo tienes que regalar. Pero bueno, ¿qué es lo que opinan al respecto? Qué horror, qué miedo las cucarachas. De ahí, damasicaeros. Vamos con noticias de redes sociales, específicamente estamos hablando de Telegram. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Bueno, Telegram es como un WhatsApp, pero aparentemente no lo puedes trackear, aparentemente ningún gobierno se puede meter a Telegram, como que está sellado este sistema, entonces nadie se puede meter a las conversaciones de Telegram, nadie se puede meter a espiarte, según esto, ¿no? Y obviamente sabemos que hay gobiernos que quieren esa información, que quieren saber si alguien está planeando algún ataque o alguna tontería. Bueno, hubo un hombre que se llama Pavel Durov, él es el fundador, él es mitad francés, mitad ruso, él terminó creando esta aplicación que se llama Telegram, en donde es privado, nadie se va a meter y ningún gobierno no tiene acceso a tus conversaciones, es lo mismo que WhatsApp, pero se supone que esto está, es extremadamente privado, ¿no? Obviamente, como esto es privado, se ha usado esta aplicación para compra-venta de drogas, compra-venta de cosas ilegales, imágenes que obviamente no deberían de existir, tú sabes como por dónde va esta noticia, se ha usado para un montón de mugreros, incluyendo, y aparentemente el gobierno francés tiene evidencia de esto, tráfico de personas, lo cual estamos hablando de un delito pues extremadamente sensible, o sea, ¿cómo que tráfico de personas, cabrón? ¿de qué estás hablando? Todo tipo de mugrero ha estado pasando por medio de Telegram y parece que Telegram no ha querido colaborar con las autoridades francesas, entonces cuando esta persona aterrizó en Francia porque le quería mostrar a la morra con la cual él estaba, le quería mostrar París, cuando el vato termina aterrizando en Francia pues lo arrestan y por ahí se está diciendo que él podría estarse enfrentando a 20 años de prisión. Ahora, esto trae toda una conversación de, oye, él hizo la aplicación pero él no es la persona que está compartiendo X o Y contenido, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa si sucede un delito por medio de Twitter? ¿Sabes? Si alguien comparte imágenes indebidas por medio de Twitter, ¿vas a arrestar a Elon Musk? Esta conversación se está teniendo sobre hey, ¿qué tanto tienen que estar colaborando pues estos servicios que son pues bastante públicos y que se están ofreciendo de forma gratuita a un montón de personas? Ojo, cuando el producto es gratis es porque tú eres el producto y lo que están vendiendo es tu información. Cuando el producto es completamente gratis es porque lo que están vendiendo es tu info, quién eres, dónde estás y sí, se lo están vendiendo a las marcas para pues mostrarte los mejores comerciales, ¿no? En este momento se supone que te está saliendo un comercial que tiene que ver contigo. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Esta noticia sigue también en proceso. Esta persona se llama Pavel Durov, es el creador de Telegram y parece que está enfrentando cerca de 20 años en prisión en caso de ser encontrado culpable. Habrá que ver pues qué tanto puede colaborar él y si es que él jala colaborar. Pero mucha gente también está diciendo que esto sería como el fin de la libre expresión. La cosa es que si en tu plataforma hay gente que está compartiendo información sobre pues tráfico de personas, pues qué tanto eso es libre expresión, ¿sabes? O sea, qué tanto se está cruzando una línea. No es si te gusta el color verde o rojo, es estás haciendo cosas que son ilegales y estás facilitando cosas que son ilegales, ¿sabes? Es una balanza, ambos lados están en lo correcto, hay argumentos por todos lados, habrá que ver qué es lo que pasa, pero hasta entonces Pavel Durov está arrestado en Francia porque quería mostrarle París a su novia. Ándale, cabrón. Vamos con posiblemente una de las noticias de la industria de la música más grande de este año y estamos hablando de la banda Oasis. Es correcto, el día ha llegado, parece que estos vatos están de vuelta. ¿Qué? Liam Gallagher y Noel Gallagher que son hermanos y que crearon esta banda y que han hecho un montón de súper baladas, súper rolas. Bueno, parece que ellos están a punto de anunciar que van a volver en un concierto que sucedió el día de ayer, no sé si de Liam o de Noel, pero apareció, apareció la imagen que era claramente el logotipo de Oasis y aparecía una fecha, 27 de agosto, o sea, el día de mañana, a las 8 de la mañana. Entonces, eso es como las 12 de la noche Tiempo de México, pero parece que el día de mañana nos estaremos enterando de algo, pero ese es el logo de Oasis, muy seguramente van a volver y mucha gente está recordando una entrevista que se hizo muy viral del cantante de The 1975 en donde él dijo yo no entiendo por qué estos vatos no se reconcilian, no hay una sola persona que prefiera ver a Liam o a Noel por separado que no prefiera ver a Oasis juntos. El vato dijo madura, únanse, reconcíliense y sean los headliners de Glastonbury, o sea, sé el artista principal de todos los festivales en el mundo, eres Oasis, eres una leyenda, ¿qué estás haciendo? Entonces, posiblemente se venga el retorno de Oasis el día de mañana, ojalá que no sea para anunciar el disco de 20 años, ojalá que no sea para anunciar alguna tontería, ojalá que sí sea el retorno de Oasis, parece que ellos están de vuelta, habrá que ver qué es lo que pasa en menos de 24 horas nos estamos enterando de esa noticia, pero sí, Oasis está de vuelta, rolones, locura, y aparte, pues los rockstars nunca mueren, entonces van a vivir lo suficiente para terminar separándose y reencontrándose una vez más. Hay gente que dice que puede que nada más duren uno que otro concierto y que esta pelea se vuelva a avivar, pero pues ya están grandes, ya tienen hijos, ya tienen familia y es de, wey, haces música increíble y la gente te quiere ver y te puedes meter una lana como por qué no te vas a unir con tu hermano, o sea, ¿qué te dijo? ¿Te dijo algo feo? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué importa, ¿sabes? ¿Te dijo algo feo tu hermano? Es tu hermano, wey, sigue siendo tu familia, hicieron Wonder World juntos, tóquenla juntos, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa y pues posiblemente el próximo año estamos viendo a Oasis en México, ¿se imaginan esa locura? ¿Se imaginan esa mamada? Nada más, pero bueno, raza, yo soy Jacobo Wong, esa fue tu dosis de la información, te mando un abrazo, te quiero un chingo, te deseamos que a lo mejor y nos vemos el día de mañana con tu dosis diaria desde Madrid, yo soy Jacobo Wong, te quiero mucho, pícale, like, hay unos botones por aquí, like, suscribirse, todo lo que veas por acá, pícale y nos vemos el día de mañana con tu dosis diaria, chao. ¡Suscríbete!